En los últimos dos años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido tres recomendaciones y comenzado 59 expedientes por actos de tortura, perpetrados por elementos de las distintas policías locales, así como por custodios de los 16 centros penitenciarios que existen en la entidad. A pesar de que desde 1993 en la entidad existe una ley que combate ese tipo de abusos. Hasta la fecha no se ha emitido ni una sola sentencia en contra de los funcionarios que incurren en ese tipo de prácticas. Nosotros tenemos diversos casos, al menos hemos emitido en estos últimos años tres recomendaciones comprobadas de tortura. Ahorita tenemos en investigación 35 expedientes del 2014 que estamos por resolver y 24 expedientes de 2015. Exacto, son señalados por actos de tortura por parte de corporaciones policíacas, llámese Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Estatal o Policías Municipales. El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, sostuvo que el organismo ha llegado a documentar y confirmar casos de violaciones sexuales perpetrados por policías. Sí, sí ha habido casos, se han documentado, tenemos alguna recomendación que se emitió en el 2012, pero que son vigentes. Pese a ello, ni el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, ni la Secretaría General de Gobierno, ni la Secretaría de Seguridad Pública, han tomado medidas para sancionar a los responsables y evitar que ese tipo de abusos sigan proliferando. En 2006 no tengo ahorita, porque en esa época no estábamos nosotros acá, sin embargo, sí tenemos posterior a 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2003, 2014, 2015, es decir, la tortura ha persistido, ha subsistido. Entonces, háblese de un gobierno o de otro, la tortura sigue vigente. Tenemos, por ejemplo, que durante el trayecto hacia la tortura muchas veces se comete una detención arbitraria, se puede cometer una desaparición forzada, se puede cometer un allanamiento de morada, se puede cometer diversos delitos sexuales, el máximo más grave la violación, se pueden cometer la sustracción o daños patrimoniales cuando ingresan a algún domicilio. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.